¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver, se juega bastante fluido, no tiene latencia, no tiene retraso, el juego se juega muy natural, se puede mapear todos los botones bastante rápido y cambiar las posiciones. Es como Octopus, solo que es un poquito más optimizado, más suave, no se requiere root, que más le puedo decir. Es una bendición tener una aplicación como esta para jugar todos estos juegos Android que tienen potencial de consolas. Porque no me digan ustedes a mí que este juego no está, digamos, a la altura de Fortnite, por decirlo así. Y que sea gratis en un dispositivo como este, una simple tablet, una tablet no, una TV Box, que hay muchas que tienen mucho más poder que esta, más giga de RAM, más memoria, más gráfico, etc. Que ustedes puedan jugarlo. Solo tienen que hacer una inversión, creo que de unos 10 dólares, que es para comprar el chip Arduino, el adaptador USB que le sirve para muchísimas cosas en la vida. Y luego, si quieren, compran un receptor 4.0, Bluetooth, para poder usar esto sin el cable, que es lo que estamos usando ahora para jugar aquí, que lo tengo con el cable. Yo creo que con Bluetooth es mucho mejor, así que me voy a comprar un Bluetooth. Y la aplicación Touch Free Gamepad, que cuesta unos 4 dólares. Y la pueden usar tanto en móviles como en TV Box, y pienso que es una inversión bastante satisfactoria para uso personal. Y para negocios, es más que rentable. Aquí tengo mi cliente, jugando con su Gamepad, ahí. Un juego que simplemente se conocía hasta ahora en dispositivos móviles, y que ya podemos disfrutar en cualquier TV Box. Y jugarlo así en pantalla grande. Esto es una TV de 32 pulgadas. Y de momento tengo configurado, con fluidez, el PutMobile, Free Fire, Creative Disruption, Victory Royale. Creo que eso es hasta ahora. La NVIDIA Shield TV, como dispositivo streaming y de juegos, tiene muchísimas aplicaciones que ya vienen con el Gamepad nativo. Incluso el PutMobile ya trae un mapeo, pero no tiene la facilidad que tiene, o sea, la facilidad que tiene esta aplicación, de que podemos usar el mouse también, mientras jugamos. Y también pasé el mapeo a esa aplicación, el Free Fire, obviamente. Y lo mejor de esta TV Box, obviamente, es el GeForce Now, que podemos jugar juegos calidad PlayStation 4, via streaming. Y que son, digamos, del servidor de PC, que se llama, ¿cómo se llama esto? Se me olvida por rato. Steam. Así que, via streaming, pero lo negativo del streaming es que necesitamos mucho, pero muchísimo, digamos, internet para que se ejecute con fluidez. Estamos hablando de unos 25 MB por segundo, para una experiencia, digamos, agradable. Y 15 MB para que sea jugable. En muchos países, esto no es nada, pero para países latinos, como el mío, República Dominicana, 25 MB de internet es muchísimo y súper caro. Así que, tener el potencial de esta TV Box, por solamente 10 dólares, y poder jugar cualquier aplicación, vía APK, ya que, por ejemplo, ahí está usando el chico, el mouse, como pueden ver, lo necesitaba rápido. Lo que no se puede mapear, pues se usa en el mouse. Déjame mostrar el mapeo un momentito. No toque nada ahí. Esas son todas las teclas que yo tengo mapeadas en la pantalla. Una vez que las activamos, después es transparente. Pero, todo esto es lo que podemos usar de momento. Para lo demás, nos guiamos con el mouse. Y, en teoría, pues, ahí ya tenemos la mayoría de cosas. Vamos allá. Esperala, ¿te no has matado a nadie todavía? No hay nadie. Todavía no hay nadie. Vamos, pues, para que se vea un poquito, el cuerpo a cuerpo. Pero, ¿cómo tú vayaste tantas armas tan rápido, Dios mío? ¿Eso no está mapeado, verdad que no? Sí. ¿Eso está mapeado? ¿En qué botón está eso? Venga, te lo voy a poner en... Déjame ver en qué botón. Eso no hay que usar, lo mató, eso es una mina. No quiero usar la mina. Yo te la pongo en el botón de caminar para adentro. Ahí, gente, para acá, ahí, gente. En el L3. ¿Quieres que te la pongo en el L3 rápido? Ven, para que tú me grabes poniéndola. Tú graba en la pantalla, porque lo voy a poner la mina esa rápida, chicos, aquí. Seleccionamos este botón, lo movemos a la posición que deseamos, cerramos, guardamos, guardamos, y volvemos a cerrar, y ya tenemos la mina. Y esto está súper genial. Guapo, la podemos mover así. Eso yo no lo sabía, Teguerón. Mira, ahí tenemos la función del mouse, que también viene con la aplicación, y la podemos usar directamente desde el gamepad. Lo que sería es buscar un momento o un lugar que estemos solos para poder acomodar estas armas sin que nadie nos moleste, como está haciendo el chico ahora, y pues nuestra partida va a ser más fluida y tendremos más chance de ganar. La construcción la tenemos bien mapeada. Y él creía que este iba a ganar. Me gusta cómo se recupera. Está muy bueno esta, la medicina. La vacuna que yo odio. Odio que me punchen. Muy pronto, mi gente, vamos a hacer gameplays, no solamente demostraciones, como estamos haciendo ahora. Ah, ¿no se sube en el carro? Sí, se sube. ¿No se sube? Espera, déjame mapearlo eso. Apunta a la pantalla donde yo lo estoy haciendo eso. Bueno, vamos a mapear, subir al carro. Entonces necesitamos subir al carro en la X, para subir, y para que seamos pasajeros va a ser en la V. ¿Ok? Lo memorizaste. Entonces nos salvamos, guardamos, cargamos, y tenemos nuestro jugador nuevamente. Entonces te subes en la X, y a ver. Sí, la conducción está normal, como si estuviéramos caminando. El carro está descontrolado. Está descontrolado el carro. No, voy, mira, voy directo y mira, voy, mira, voy. De un lado al otro va. Es que realmente... Mira, voy, mira, voy. Dale like y a ver si puede salir del carro. ¿No sale el like? Ok, agárame aquí. Necesitamos el botón B para salir. Y va a ser aquí. Porque vamos a llevarlo hasta la puertecita. Ahí. Y supongo que la conducción no está en... En una mano, como yo quería. Sí, está en una mano. Va a ser de conducir bien. ¿Y por qué no se te controla el carro? Solo sube por ahí. Cúrate, matón a la X. Cúrate conmigo, mami. Cúrate conmigo. ¿Y esto no tiene nitro? No. ¿Para qué tiene controlador acá? Llega a pie. ¿Qué es lo que no? La sensibilidad está floja, pero... Es que tengo una mano. O sea, no. Como si estuviera caminando. Mira el cofre, ya ve. Mira el cofre. Sí, está un poquito sensible. Tengo que chequear el menú a ver qué tipo de conducción es la que tiene. En el menú cuando no se mete a vehículos. Ahora, cuando tú ganes o pierdas, yo lo miro. Me falta chequear eso de la conducción. Está demasiado sensible. Y está solamente en la palanca. No, pero tú llegas a la zona. Eso está cerca. Verla ahí mismo. Pero va a comerse de nuevo. No sé si me decís. ¿Qué cosa? Sí, bro. Yo lo encargo así. Madre mía, nada más que dar nueve ya. Necesito oscura. Es que yo tengo oscura. Oye, la gente de Fornal no demandan a esta gente. Lo único que este juego se parece demasiado. Es una copia. Una copia, pero bien hecha, papá. No, una copia que copie ya para vender, no. Ellos han gastado su tiempo en esto. Y la mascota, este tamaño es obligatorio, un muñequito este. No, no se quita el muñequito, es jodiendo el lado. Bueno, pues usted defiende rápido ya con el mouse, eh. No acostumbré. Date acostumbrate. Sin nadie decirte, está bien ahí. Lo único que se necesita oscura. Lo único que se necesita oscura. todo esto, wow que dan 6 se ve guapisimo que dan 6 espérate esta es tan madura un grupo Está más bonito que en Free Fire Intenté mapear el juego de Silver Hunter Incluso subió un video ahí, pero Pero le falta mucho La sensibilidad está muy difícil Tiene muchos fallos de sensibilidad Con el Gamepad Ah, también puede botar el alma Está bien ahí ¿Cuál botón? Tiene cuatro ya ¿Dónde se coge botiquín? ¿Por qué se coge botiquín? ¿Cómo se coge botiquín? ¿Botiquín? En la X Ah, ese está en el lado Ah, ahí está Sí ¿Y qué fue? Yo quiero el franco Dale Dale la cruz para arriba La cruz para arriba Ahí, sale aquí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate un momento La va a botar la pitulita Gracias, soy de la tarjeta Vamos a ver ¿참os? Uf, estoy si que puedo curarla No, necesito curarla Toma 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 Y muerte Oye, mira que daban tres nada más. Te dejaste guayar, mira, ya casi ganaba. Mira lo que vamos a hacer, si yo no me había curado. Ok, déjame chequear ahora por qué no está conduciendo bien. Vamos a chequear aquí en el menú ahora a ver qué falla la conducción. Miren, estamos a prueba todavía, no estamos jugando en serio. Pronto vendrá gameplay de estos juegos. A ver miren qué gráfico en baja. Claro, superior. Claro, me queda listo ahí. Personalizado esto es. No tengo la mira, loco. Ahí está. ¿La mira? Sí. Lo único que es la... ¿No te vas mediendo? Ahí tu nombre medía. Lo que has puesto ahí. Tienes que ponerse ahí, así pequeñito, como tú estabas pintando. Ah, mira cómo se va el geográfico. Lo que es. Lo que necesitamos ahora es... Lo del vehículo. Lo del vehículo. Lo del vehículo. Adiós, cómo se ha acortado. Cada vez no se ha estado dentro. Lo quieñillo. Lo quieñen. Lo quieñen. Y necesitamos... Lo quieñen. Se asignan también. Sabía que tuvo lugar con amigos, pero no, después se ponía lento. Ahí subió mucho el gráfico. Mucho mejor, más fluido aquí el gráfico. Tú te quedas quieto bailando. ¿Lo habías visto no bailando? El que yo puse a bailar fue igual. Mira esto. Está bien ahí sí. Entonces voy a poner un botón. Bueno, creo que está todo mapeado ahí correctamente, así que solo nos queda jugar. Bueno gente, cómprense la aplicación, cómprense el chip Arduino, un control Gamepad ya sea de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Cualquiera de esos cuatro le sirve, con cable o con adaptador Bluetooth. Hasta el próximo video. Cuídense y ya saben qué hacer para disfrutar de todo el potencial de una TV Box y todos los juegos Android en su televisor. Un saludo activo con él. Un saludo activo con él.